Quiero escuchar lo que dirás sobre esto. No sucederá más. Me encargaré personalmente. ¿Quieres que pose con la pitón? Será rápido. Pocas fotos. Seguramente tomas fotos de ti y de los animales. Cuando persigues cazadores ilegales, no te queda tiempo. ¿Cazadores ilegales? ¿Es el tema ideal para conversar? Espera, ¿qué conversación? Esto será solo publicidad para... El aventurero africano. Su, el zoológico. Martes, 3 de la tarde. Martes, 3 de la tarde.